Muchas gracias Anayansi. Y bueno, también tenemos un tema positivo. Fíjense que en los últimos días en Radio Sonora, bueno, tenemos un programa que se llama Taxi. Ya sabe que estamos de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y resulta que comenzamos con una campaña que nos ha resultado todo un éxito, ya que Plan International también se ha unido a esto. Así que con ellos estamos lanzando esta campaña desde hace unos días que se llama Detente y Escucha. El trabajo es cosa de grandes. Y es que estamos tratando de evidenciar el trabajo en nuestro país de los menores, la explotación también y la queremos erradicar. Por eso este tipo de campañas. El día de hoy les quiero presentar a Yesenia Segovia. Ella es asesora nacional de género y protección de la niñez de Plan International. Yesenia, qué placer tenerla aquí. Hola, qué tal. Bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, lanzamos la campaña que ya está haciendo todo un éxito. Está tocando muchísimas personas que están haciendo conciencia sobre el trabajo infantil en nuestro país. Yo creo que vale la pena definir qué es el trabajo infantil y qué es explotación infantil. Sí, gracias. Bueno, el trabajo infantil son todas las actividades en las cuales las niñas, niños y adolescentes se ven expuestas o se ven implicados y que de alguna manera les afecta en su desarrollo integral, en su desarrollo psicológico, social, en sus actividades cotidianas y que detrás de esto hay una recompensa económica que generalmente no es percibida por los niños y niñas, sino por personas adultas. Exacto. Hay algunos trabajos que sí está permitido que los niños los desarrollen y desde cierta edad y hay algunos trabajos que no hoy en nuestro país los hacen. ¿Podemos mencionar eso? Sí, cómo no. Decir que la edad a la que un adolescente puede empezar a trabajar acá en el país es a partir de los 14 años, está regulado, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en condiciones en donde los niños y las niñas no tengan que dejar la escuela, sino que tengan también ese derecho asegurado, en donde por otro lado también la jornada laboral no exceda de las seis horas, no puede llegar a ocho horas o más, porque eso tiene que ver con el desarrollo evolutivo que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado también hay actividades que son consideradas como de las peores formas de trabajo infantil o de trabajos peligrosos, que tiene que ver, por ejemplo, con actividades relacionadas con pólvora, con esas a veces empresas que están ahí en donde se hacen cohetes, por ejemplo. Que hace poco se dio un incidente, que el niño lo tuvieron que sacar de emergencia del país. Exacto, entonces por las condiciones de riesgo o por ejemplo en algunos talleres, ya sea talleres de mecánica o de otros, en donde se les expone a utilizar maquinaria que no es a corte para las edades de los niños y las niñas, maquinaria que tiene que ver con electricidad, sierras eléctricas, ese tipo de actividades no pueden ser realizadas por niños, niñas y adolescentes. La SAFRA también tiene mucho que ver. La SAFRA es otra de las actividades por la implicación que tiene, tanto para la salud física, como decía, como emocional de la niñez. Otras actividades que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la minería, el trabajo en minas, no puede ser realizado por menores de edad, porque les expone su vida, les coloca en riesgo. Sí, sí, yo me quedé asombrado de verdad al ver las condiciones en las que trabajan los niños curileros. Porque yo no sabía, número uno, que trabajan en la noche o en la madrugada. Así es. Y número dos, que tienen que andar con un puro para ahuyentar los mosquitos. O sea, ya solo ahí uno dice, esto no es un trabajo de niños. Claro que no, porque le rompe con la cotidianeidad del niño o la niña para que pueda desarrollarse, como decíamos, adecuadamente. Imagínense si un niño o una niña tiene que trabajar en la noche, en la madrugada, su jornada de sueño se ve interrumpida. Quiere decir que al día siguiente o sigue con la actividad laboral o no va a tener energías ni ánimo para ir a estudiar. Entonces, se va a ir retirando de su actividad académica. Por lo tanto, se violentaría su derecho a la educación o el derecho a la recreación. Por ejemplo, tienen derecho a jugar, a recrear, si no lo hacen. Hablemos de la zona metropolitana. Yo creo que en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, llegamos a un semáforo y vemos a niños limpiando parabrisas, vendiendo chicles o simplemente pidiendo, haciendo algún acto. Y yo me quedaba asombrado porque con esto de la campaña han venido nuevos datos y es el tema de cuando uno llega al semáforo, observar los niños que están al frente, pero siempre hay un adulto que los está cuidando. ¿Cómo se puede catalogar eso? Sí, eso es lo que decimos. Este plan internacional es uno de los puntos a los que se le pone mucha atención porque detrás de la actividad económica o laboral que hacen los niños, niñas y adolescentes, hay personas adultas que de una u otra forma se están beneficiando de esa actividad en condiciones muchas veces adversas para los niños y niñas. Las actividades que usted ha mencionado son algunas de ellas, en donde, como insistimos, se coloca en riesgo la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. El llamado es, para las personas adultas y para la sociedad en general, primero a que reconozcamos que los niños y niñas tienen derechos a ser protegidas y protegidos del trabajo infantil. No es una responsabilidad de las personas menores de edad el llevar ingresos a su casa. Eso nos corresponde a las personas adultas, a padres, madres, personas responsables, que son quienes trajeron a los niños y niñas al mundo. Entonces, eso es importante. Lo otro es que no podemos estigmatizar a los niños y niñas por las actividades que realizan. A veces vemos a los niños y niñas en los semáforos, o como usted decía, y nuestras miradas o nuestras expresiones de discriminación son hacia ellos y ellas. Tenemos que ver quiénes son las personas adultas que de alguna forma están incentivando estas actividades. Yusenia, muchas veces no denunciamos este tipo de actos porque no conocemos sobre el tema en nuestro país. Ahora que ya conocemos que es explotación, explotación laboral hacia un menor, que es el trabajo también para un menor, ¿cómo podemos denunciar? ¿A dónde me acerco? ¿Cómo le ayudo a estos chicos? Bueno, sí, acá en el país está el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el COGNA, que tiene juntas de protección en todos los departamentos y aquí en San Salvador II. Entonces, las personas pueden llamar a la junta de protección y comentar el caso, pueden alertar a las autoridades, incluso también pueden llamar a la Policía Nacional Civil, pueden, dependiendo de lo que observen, del caso de que tengan conocimiento, incluso pueden alertar con la Fiscalía General de la República. Pero concretamente es a través de la Junta de Protección de la Niñez y de la Adolescencia. Solo una pregunta más, Yusenia, ¿tiene Playa Internacional identificado cuál es el promedio de niños que están siendo explotados o que están haciendo trabajo? Hay subregistros en cuanto a ese tema. Estamos hablando que del total de niños y niñas en el país, por lo menos un 40, 45% está en situaciones de riesgo. Hay subregistros, sin embargo, ya hay algunas investigaciones por parte del Ministerio de Trabajo que ha tratado de ir documentando. A nivel mundial estamos hablando de más de 75 mil niños, niñas, que puedan estar en esas condiciones en distintas partes de países. Entonces, ese es un reto que se tiene como país. Necesitamos hacer investigación y documentar cómo está la situación de niños y niñas. No solo para tenerlo en cifras, en cantidades, sino para entender la complejidad del tema y qué acciones debemos hacer como país. Exacto, y estamos haciendo conciencia con esta campaña. Les repito, nació en el programa Taxi de Radio Sonora junto a Playa Internacional. Y bueno, se han venido tan buenos resultados que se ha hecho más grande, más grande, más grande. Y esto nos alegra de verdad porque queremos contribuir a la sociedad y lo estamos haciendo de esta manera. Así que, usted no se puede quedar fuera, es esta campaña que se llama Detente y Escucha. El trabajo es cosa de grandes. Si usted quiere más información, puede seguir a Plan Internacional a través de Facebook. Los encuentra como Plan El Salvador. En Twitter están como arrobaplan-elsalvador. O puede llamar al 2562-1310. A través de las redes sociales de Radio Sonora también lo estamos publicando. A través de las redes sociales de este servidor también estamos publicando de este tipo, esta campaña. Recuerde, detente y escucha. El trabajo es cosa de grandes. Yesenia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos a seguir viendo estos días porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Cómo no, gracias, gracias. Perfecto, sigue con este bonito mensaje, nos vamos a una pausa. Volvemos. Siempre.